Hola meninas, hoy yo nos acompaña esa meninía linda, a Jamila, para compartirla con voces como lo venció el acto de comer feces, que muchas personas por ahí falen que es normal dar raza y que tiene que ser aceite peludón, no hay veras y no. Lo primero y más importante es identificar el por qué está comiendo cocó. Pueden ser varios factores, por ejemplo, cuando él es un filote, aprenden a Mike que come el cocó para dejar el niño donde fican los filotes limpios, ahí los expertos acaban imitando ese acto. Otro motivo puede ser por dejar la comida a vontade, porque así no tiene control de cuánto él come de facto, ahí ellos pueden estar ficando con fome y por eso come a veces. También puede ser por llamar a su atención, si você brilla con él en la hora que él come el cocó, él va ligar eso como, pelo menos así llamó atención del medorno y va a continuar comiendo. También puede ser por falta de nutrientes y una mala alimentación. No caso de a Jamila, era por la alimentación. Cuando ella llegó en casa, llegó comiendo razón, ella nunca gustó. Ahí ella ficaba con fome y comía a veces. Lo primero que yo fiz fue mudar la alimentación de ella para una naturaleza. Comecé a salir para pasear a posas refecciones para ella hacer cocón a la rueda. Y cuando yo iba a llegar perto del cocó, yo hablaba un no bien firme y fuerte. Y cuando ella seguía perto, yo hacía una fastidia para él entender que eso era lo cierto. Entonces, si usted está pasando por eso, saiba que tiene solución, sí. Pero usted necesita observar y entender el porqué de él está comiendo, para que así pueda dar una solución adecuada. Porque, acredite en mí, de solución, sí. Para te ayudar a entender mejor el Shih Tzu y a solucionar este y otros problemillas de comportamiento, cuidados con pelaje, con alimentación y salud, yo resolví crear a guía del Shih Tzu, donde reuní todas las dicas y experiencias que pasé con Tomás y Ayamila para solucionar diversos problemillas. Garanta su guía por apenas R$57,00 o parcelándone de 4 veces de R$14,25, precio por tiempo limitado. Es sólo clicar en el link que está en la vía del mundo Shih Tzu. O si ustedes quisieran que yo envíe, es sólo hablar aquí en los comentarios, yo quiero. Beijos y nos vemos en la siguiente dica. ¡Gracias!